La PEC es un foro económico establecido en 1989 para favorecer la aceleración del intercambio entre los habitantes de la región hacia Pacífico con la finalidad de generar prosperidad con características de innovación, inclusividad, prosperidad, modernidad, calidad. El Perú se ve favorecido porque el Perú es un país mega diverso y por tal motivo tiene muchas posibilidades de producir diferentes tipos de productos. Son 21 los países o economías que están participando en este foro van a participar aquí representantes de los gobiernos, de las empresas, de los especialistas en temas de comercio internacional, economía. La comisión encargada de desarrollar el programa para tratarse en este foro ha establecido que para los tiempos actuales se debe considerar la inclusividad, la participación activa de todos los sectores en aspectos de desarrollo, de mercados, comercios, de inversiones, en fin. Sobre todo para la educación universitaria esto es muy importante porque a nivel de universidades se forman a los profesionales en las diferentes áreas del saber y que ello implica tener profesionales expertos en temas de productividad, de producción, de transformación, de exportación, de mercadeo, en fin. Todo lo que permita a un país, en el caso al Perú, a participar con posibilidades de éxito. ¡Gracias!